Creo que me estoy enamorando, más bien, ya me enamoré. ¿Cómo está? Bien, sigue dormido. Alberto, hablaron de la caja. No te preocupes, ahora voy. ¿Te acompaño? Va, vamos. Me da mucha pena con Alberto. Tanto gasto, yo no sé cómo se lo voy a devolver. No te preocupes por eso. Lo único que importa es que tu papá se recupere. Dejó un depósito a $25,000. Únicamente tiene que cubrir la diferencia. Sí. Vamos a cargarlo a la misma tarjeta, por favor. Intenté hacerlo, pero su banco rechazó el cargo. ¿Tendrá alguna otra forma de pago? A ver, intente con esta, por favor. Gracias. Listo. Aquí tiene. No, muchas gracias. Por hoy la libramos. Señorita, muchas gracias. Oye, adelántate, te alcanzo un ratito. Sí. Vamos. ¿Perdón, el niño que estaba aquí? Ya lo dieron de alta. Ah. Bueno, muchas gracias, señorita. OK. ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien. ¿Por qué tengo que estar acostado? Todo el día he estado en la cama. Porque ya es hora de que te duermas. Mañana tienes que ir a la escuela. No tengo sueño. Quiero jugar con mis animales. Ay, pero solo un ratito, ¿eh? Voy a ir a la farmacia a comprar el medicamento que me encargó el doctor. Ahí te lo encargo, mamá. Sí, no te preocupes. Abuela, ¿jugamos a la granja? Jugamos a la granja. Este sí, este sí. Este sí. ¿Tuvieron que pagar mucho? Sí. Qué bueno que acompañé a Alberto. Tuve que dar mi tarjeta de crédito. La de él está rebasada. Qué bueno que mañana nos lo llevamos al seguro. Hola. Bueno, ya es tarde. Yo me quedo con él. No, ¿cómo crees? Yo me quedo. No, tú ya has hecho suficiente. Va, está bien. Pero cualquier cosa no dudes en llamarme. Ajá. Viejo, mañana vengo. Te quiero ver bien. ¿Vamos? Yo me voy a quedar otro ratito con Ceci. Ok, ok. Gracias. ¿Quieres que te traiga un café? Sí. Bueno, voy por ahí. Te acompaño. Ok. Sofía. Titi. No lo puedo creer. ¡Ay! 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 ¿Qué haces por aquí? Es que estamos viviendo Fede y yo temporalmente con mis papás. ¡Ay! ¡Qué bien! Nos vamos a poder ver. Yo sigo viviendo con mi papá. ¿Y cómo está? ¡Ay, bien! Como siempre trabajando en la ferretería. ¡Ah! ¿Cómo está Diego? No, ya nos separamos. Ya no estamos juntos. ¡Ay, no! ¡No! ¿Quién le iba a decir? Hacían tan bonita pareja. ¡Ay! ¡Qué desgracia! ¡Ay! No, ninguna desgracia. Sí, estoy muy bien. Bueno. ¿Y tú te casaste? ¡No! ¡Ay! ¡Pero estoy enamoradísima de un hombre muy maravilloso! ¡Ay! ¡Me da mucho gusto! ¡Ay, sí! ¡Adelante! Sí. Ahorita intercambiamos teléfonos. Sí, sí, sí. Pido mi medicamento. Sí, sí. Aquí te espero. Hola, bienvenida. Hola. A comer, caballito, burrito, la cabrita, la vanquita. ¡A comer! No, pero tú no les tienes que dar de comer. Tú eres la veterinaria. Ah, perdón. Pensé que era la dueña de la granja. No, el dueño soy yo. Y tú nos vienes a vacunar. Ah, bueno. Pues entonces voy a ponerle esta vacuna a las... ¡Ah, no! Mejor se la voy a poner, ¿sabes a quién? ¡Al dueño de la granja! ¡No! ¡No me gustan las inscripciones! ¡No me gustan las inscripciones! ¡No me gustan las inscripciones, por favor! ¿Y? ¿Vendiste la camioneta? No. No, no la vendí. Me querían dar una miseria. Yo contaba con ese dinero para pagar mi tarjeta. La cuenta del hospital salió como lumbre y todavía falta. Yo voy. No, yo, hijo. Yo voy. Leonor, ya. Por favor, no me aguagues más. Te voy a pagar lo que pusiste. Voy a insistir con ferro y si no, tengo un par de conocidos que a lo mejor me pueden prestar algo. Hijo, te buscan, hijo. Buenos días. Señor Fernández. No lo esperaba. Quería hablar con usted nuevamente. ¿Me puede atender? Sí, claro. Acompáñame a la oficina. Con permiso. Encantado. Sígame, por favor. ¿Y quién es ese señor tan distinguido? Es el que está interesado en comprar la propiedad. Pero no está en venta. Siéntese. Muy amable. Lo escucho. Antes que nada, quiero ofrecerle una disculpa. Lamento mucho que se haya sentido ofendido por la manera en que mi socio lo abordó. Él no tiene mucho tacto, pero es muy buena persona. ¿Puedo? Claro. Esto es lo que estamos dispuestos a pagar por la propiedad. ¿Qué le parece? Con esa cantidad, podría tener un taller más grande, comprar otra casa y todavía le quedaría para invertir en otro negocio. Podemos firmar un convenio de compra-venta y le doy el 50% de la operación como anticipo. Lo voy a pensar. Piénselo con calma. Ya tiene mi tarjeta. Que tenga muy buen día. Lo acompaño. No, no, no se moleste, no se moleste. Conozco el camino. Gracias. Entonces... Sí, porque... Ah. Con permiso. Si pasa. Propio. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Cuándo te ofreció? ¿Ese sería el fin de todos nuestros problemas? Mamá. ¿Qué sientes? ¿Cómo lo ves? Pues es que... Nunca me imaginé que tuviéramos que dejar nuestra casa, pero... Pero si con esto se solucionan las cosas, pues... Tienes mi aprobación, hijo. De todas maneras, le quiero preguntar a Verónica. Ella sabe más de esto. No está mal, pero... Le podría sacar bastante más. Esa zona es muy cotizada. Muchas gracias. Sabía que me ibas a orientar. Hasta luego. Verónica dice que se les puede sacar más. Creo que me estoy enamorando. Creo que me estoy enamorando. Creo que me estoy enamorando. Más bien, ya me enamoré. Por fin me enamoré. Por fin me enamoré.